¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues entonces, aquí son los colores y aquí son todas las graquias, los dulces. Son 50 y 50 posibilidades de bueno o malo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mora azul! ¡Ah! ¡Eso es al azar! ¡Hija eso ahí! ¡Pasa de evidencias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Licor! ¡Licor! Algo así, algo así. No sabemos. ¡Ah, madre mía! Son tres, joder. No, antes, o sea... No, antes, mano de... no sé. ¿Dónde dejas el papel? Vale. Vale. Voy a pasar a tu baño así... ¡Nah! Me encontraron que... ¿Lo vas a hacer algo? Va. Va. Vale, pues... Pienso que yo voy a ser la peor gano. Perdóname la vida. ¡Una! ¡Dale! Me da miedo, me da miedo. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mmm! ¡Un capa! ¡No puede ser! ¡Madre mía! ¡Ah! 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 ¿Qué te tocó? Me pide sorrillo. ¡Ahí también! ¡Tú ya lo seguimos con el color, en el sabor! ¡Ah, mami! Nos tocó en negro, me pide sorrillo. ¡Ah, en serio! ¡Está feo! ¡Está feo esa cosa! No sé cómo pueden venderles a los niños, al público... Ya le doy una boca aquí. ¡Ah! Se me quedó pinche sabor a la boca. Vale. Vale. Es lo único, guay malo, que no es que hay vómito. Naranja. Si me toca naranja, estoy jodido. Vale, vale. ¿Café? 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 ¿Carnes de perro? ¿O pudim de chocolate? Es... ¿Café cuál es? Es este. ¿Qué? ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¿A socón yo, a socón yo como a croqueta? Sí, ¿saben la croqueta? Sí, ¿saben la croqueta? Y de las baratas, eh. Ya ni un lobby de hambre se conozco. No. No, yo no puedo. Ya no puedo. Ya no puedo, madre mía. ¿Cómo van a sacar de tu vino? ¿Por qué? ¿Por qué, Diego? Viste que el tegro saba bien en tres. Me da más asco el del perro. No, no el otro. No, che. Como quieras, creo que te llevan la comida de Lima. ¿Y Lima? Ya, Lima es... ¿Lima? ¿Dijimos que es eso, no? Sí. ¿Limón o pasto? Hierba. Eh, comida. Hierba, hierba. Mira, 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 escoge el más bonito. No. Pues creo que no va a ser feo. Hierba. Esa ya me sabe a hierba. ¿Qué? ¿No sabe a karma? Es hierba. Bueno, ¿cómo? O sea, la hierba comparada con el pipí de sorrillo y... O sea... Vamos a copiar. A mí te voy a copiar. Por favor, que te cuelma rico. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. De la moto. Au. Joder. Verde. Amarillo. Los de arriba. Ah. Podrido o palomitas. Joder. 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 Ok. Espérame, ¿cuál es el amarillo? Porque hay el crema y el amarillo. Mmm. Cremita con manchitas amarillas. No, este me huele mal. No, no. Es el primero que caiga. Vale. Vale. ¿Cuál es? ¿Cómo dijimos? Palomitas. Por favor. Que sí, por favor. Ah, que son palomitas. Acabo de ir a misa. Palomitas. Ah, joder. Ah, joder. O sea, tengo 50 y tantas por ciento de posibilidades matemáticas que... Ah. ¿Quieres seguirle? Dale, dale. Ya quedan varios. Último. 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 Ya no aguanto. Ya no aguanto con esto. Últimos dos, últimos dos. Último, ya. Último. Último dos, 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 dos más. Dos más. Vale. Último dos más, porque ya no. Ah, ¿qué es eso? Ni siquiera puedo vomitar ahí, porque ya... Te vas a coger, te vas a coger. Por favor, por favor. A ver, saca la cajita de la suerte. ¿Cuál es el color mosteo? El negro, el negro es el peor. Pero ya, sacamos. ¿Qué otro color peor que era? Tutti Frutti. Tutti Brutti sacó. ¿A qué sale? Por ahí, por ahí. Es Tutti Brutti, Tutti Brutti llegando. Tutti Frutti, el rico. ¿Y el malo? Calcetines de no sé qué, o sudados, no sé. Una, ¿pero por qué ven eso, una? No sé. Yo, o a nuestro regalo, porque va a ser malo o el bueno, lo sabes a tu. Ay, me llevas con serio. Blanco. No. No. Verde. Verde. Verde, verde. ¿Cuál es? Ah, color verde asqueroso. Entonces, va a ser verde, es moco o cubo de pera. Es este, es este. Mira qué pinta tiene, mira qué pinta tiene. Es verdad. Es, o sea, es este, porque es moco. No, no, no. Agarramos el pinta tiene menos color. Esto me gusta. Por favor, por favor. Espera. Oh, moco. ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? Moco, moco, moco. En serio. En serio, en serio estaba tan mal. O sea, como un, verdad. También. Seco, muy salado. Ni mis mocos eran tan feo. Pero por eso comámonos un azul ¿San ricos? Otra pasta de diente No me toca tomarme los dientes hoy ¿En serio? Pues vale Me voy por la pinta de Nada más que hicimos un palado mucho Blueberry En el azul si tengo buena Trabilmita No me damos los dientes hasta mañana